Música Mi nombre es Ernesto, soy batero de Cultura Folk. Bueno, Cultura Folk nace hace dos años y medio aproximadamente con la idea de hacer una banda que sea bastante versátil en su música. Soy Mar Yassiu, soy la vocalista de Cultura Folk, tengo 16 años y pues mi experiencia en lo que es Cultura Folk, yo comencé en el 2010, pues cantando, porque en los inicios era otra vocalista y yo tocaba el piano y el bajo cuando hacíamos covers. Pero mi experiencia desde que soy vocal líder ha sido una de las mejores cosas que probablemente me han pasado. Hola, brothers de Nica Paparazzi, yo soy Jaime y toco el bajo en Cultura Folk y ese es mi rol en la banda. Bueno, como proyecto de la banda ahorita estamos en proceso de grabación del disco, la verdad es que nos tiene muy emocionados, probablemente muy pronto estaremos sacando un video y durante todo este proceso estamos siempre, está en la composición de canciones, pues no podemos dejar a un lado solo estar parqueados, entonces siempre que hay un tiempo libre, no solo para practicar las mismas rolas, siempre buscamos como ir teniendo nuevas ideas, pues para ir sacando canciones nuevas. Yo soy Bruno Cortina y toco guitarra en Cultura Folk, bueno, la verdad que es muy alegre estar tocando en Cultura Folk porque antes tenían un ex guitarrista, pues, yo soy el nuevo guitarrista y ha sido una muy buena experiencia, pues, porque es una música en realidad alegre que uno puede disfrutar bien fácil en un concierto. Cuando nació Cultura Folk tocábamos lo que hacíamos como dos covers, tres covers y además canciones eran originales, pues, conforme avanzamos en el tiempo, pues, ya fuimos haciendo más música original y ya la parte de los covers ya desapareció por completo. Tengo muchos familiares que han ido haciendo música. Arlene Sue, que fue guerrillera del Frente Sandinista en la Revolución, pues, que murió a los 18 años. Ella siempre tocó acordeón, tocó guitarra, hacía sus canciones, hacía poemas, hacía teatro, actuaba. O sea, murió por sus ideales y siempre ha sido como un gran modelo a seguir. Practicamos de una a dos veces a la semana. Practicamos en la casa de Ernesto, el batero. Siempre buscamos, aunque estemos atareados en la semana, una cosa, siempre buscamos la manera de cómo ensayar, al menos una vez a la semana, pues, y le volamos todo lo que podemos. Bueno, lo que es el nombre de Cultura Folk, nace de, bueno, un libro que estuve leyendo yo hace bastante tiempo, en el que había una frase, unas dos frases que decía que todo lo que somos se resume en Cultura Folk. Entonces nos gustó, ¿verdad?, el término utilizado. Siempre hay una gran conexión entre nosotros y siempre hay un gran amor en hacer lo que estamos haciendo, en hacer música, en componer. Yo espero, pues, seguir tocando siempre, seguir trabajando y montar nuevas canciones juntos, porque aún no hemos hecho canciones juntos, sino que son las mismas que habían desde antes. Y seguir creciendo, pues, seguir podiéndole dar a la gente esta música, que es variada y despierta adentro, pues, de algunas personas las cosas buenas. Un saludo a todos los que sintonizan Nika Paparazzi de Coparte de Cultura Folk.